La intención es que yo esté, que me recupere lo más rápido posible de la lesión y ir. No sé si no estando disponible haya sentido que vaya, porque eso ya es decisión del cuerpo técnico y sería decisión de mi club también, pero no, yo estoy trabajando mentalizado de que llego. Yo creo que todos los jugadores somos importantes. Va a haber 26 convocados, 26 jugadores por los que puede pasar el hecho de hacer un buen mundial. Pero yo, como te digo, estoy al 100, concentrado, contento de estar aquí de nuevo. Se está viendo que no voy a jugar, pero este cambio de aire es un poquito, y también es necesario a veces para poder seguir creciendo y seguir rehabilitándome. Bueno, se ha demostrado muchísimas veces, ha habido ocasiones en las que la gente no ha creído mucho en la selección y es cuando mejores resultados se sacan. Tampoco estoy diciéndote que para sacar algunos resultados tengan que tirarnos con todo, ¿verdad? Pero a veces es lo que motiva también a uno y, como dicen, no es para callar bocas ni nada. Yo creo que es para nosotros sentirnos bien, saber que estamos haciendo bien las cosas y estar contentos con uno mismo.